Sí, en realidad teníamos un pronóstico ya bastante firme para esta semana, al igual que la semana anterior, con estabilidad y buen tiempo, pero bueno, con un marcado ascenso de las temperaturas a partir del inicio de semana, del día lunes, y encontrándonos hoy miércoles con un registro mínimo bastante alto, registramos 12 grados de temperatura mínima, la temperatura mínima más alta de lo que va de agosto, y también esperamos para la jornada de esta tarde la temperatura máxima más alta para el mes de agosto, cercana a los 28, 29 grados. Hoy, agarre la musculosa. Sí, es eso, a dejar la cantera de lado. Sí, bueno, ayer ya se veía gente con poca ropa, ¿qué pasa con este, si bien es habitual, no sé si en los años que Vinta mide, tiene registro de 16 edad siempre en esta fecha de agosto, pero todo el mundo habla de la semanita, el veranito de agosto, ese clima que viene habitualmente año tras año como con un respiro del frío. Sí, sí, en realidad el año pasado tuvimos algo muy similar, por ahí con algunos grados más, habíamos tenido tres días consecutivos en la tercera semana de agosto, con valores superiores a los 30 grados, y la verdad que sí, es un momento bisagra, estamos ahí preparándonos para la salida a la primavera, y estas jornadas son de ese tipo, ¿no?, primaverales. Álvaro, había hablado de que no cayó ni un solo milímetro todavía. También eso, sí, venimos de 45 días, 50 días sin registro de lluvia, desde mediados de julio aproximadamente, que también ha sido poco el milimetraje de julio, así que el invierno viene respetando esa condición que tiene en nuestra zona de ser seco, en cuanto a milimetraje, tenemos las napas que van en descenso con esto, porque tuvimos altas tasas de evaporación y ningún registro de lluvia, así que se están yendo un poco para abajo las napas también, que eso es positivo para la salida a la primavera, y bueno, están todas las condiciones dadas como para que también se dé alguna que otra lluvia y tormenta en nuestra zona, porque tenemos el viento del sector norte doblando con rotaciones hacia el este, inyectando humedad, la humedad relativa alta y la temperatura alta, y en ascenso desde dos o tres jornadas anteriores a esta, así que se están alineando todos los planetas como para que haya, que se provoque algún cambio en la atmósfera, y se espera, por lo que dice el servicio meteorológico, meteorológico, porque el pronóstico todavía no lo recibimos, coincide para mañana, el día de mañana jueves, con el desarrollo de alguna que otra tormenta en toda la provincia, y un poco menos de milímetros para acá, para la zona nuestra, la sudeste. Bien, podría ser la conocida y famosa en nuestra zona tormenta de Santa Rosa, que se estaría adelantando un día. Sí, algo así, respetando el calendario, sí coincide con esta fecha, las fiestas patronales de Roca también, aprovecho para hacer un paréntesis y saludar a la gente de mi pueblo, que mañana, el viernes, estamos de festejo por esa fecha, y bueno, sí también hacer la ilusión que vienen bien estos milímetros de agua, que sean 10, 15, como está pronosticado, eso va a venir muy bien para encarar el mes de septiembre con algo de agua en la primer capa superficial del suelo, y bueno, y esperamos, como decíamos la otra vez, que no venga un descenso térmico muy marcado después de esto. Por el momento no está pronosticado, sino que va a bajar las mínimas de vuelta a estar en una cifra, estar anunciado mínimas de 8, 9 grados, para posterior a ese evento de lluvia, para viernes y sábado, pero bueno, no sería tan drástico el cambio de temperatura, que era por ahí lo que más nos estaba preocupando. Bien, ¿cómo están los cultivos, Álvaro? No, al estado general de los cultivos hasta agosto es muy bueno, si bien por la humedad relativa ha habido algún que otro problema, enfermedad y algunas manifestaciones que está trabajando la gente de trigo acá en el INTA, no hay grandes sobresaltos, la verdad que el estado general es de bueno, muy bueno, y falta la etapa clave, la salida de la primavera, que para los trigos es un tanto complicada en esta zona que no es triguera neta. Bien, bien, y ojalá llegue el agua, que le va a venir muy bien a este estadio, a los cultivos, por supuesto, y después ya me voy a lo que viene, hablabas del inicio de la primavera, ¿qué tipo de clima se espera en la primavera que viene, Álvaro? Mirá, estamos en condiciones neutrales, ya hace desde el mes de junio, desde el mes de julio, perdón, donde el fenómeno ENSO ya no es más ni niño ni niña, y está en el medio, en una neutralidad, donde se esperan valores normales de todo, de temperatura y de lluvias, que para nosotros es lo más importante, pero bueno, la salida de la primavera la llamamos en el calendario, el 21 de septiembre empieza la primavera, pero ya empieza final de agosto y principio de septiembre a tener estos pulsos de aire caliente, digamos cálido, con ascenso de las temperaturas, y otra cosa importante para el mes de septiembre, para el agro, es la temperatura de suelo, ya empezamos a tener varias consultas por la temperatura de suelo, hay muchas intenciones, o por lo menos es lo que veo yo, muchas intenciones de siembra de maíz, y de siembra de maíz temprana sobre todo, y bueno, es fecha óptima, a partir de la primera quincena de septiembre, hay productores que ya están decididos a sembrar, y por eso también es que estamos esperando eso que te comentaba antes, un poco para los tríos de invierno, y ya se conecta con el inicio de la gruesa, que es a partir de la fecha óptima, es primera quincena, o alrededor del 15 al 20 de septiembre, en esta zona. Bien, bien, vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra, te agradecemos siempre el contacto, Álvaro, nos vamos a ir para Roca el viernes, a festejar las fiestas patronales, ¿eh? Dale, ya no le iba a ser seriado, hoy tengo que estar acá. Bueno. Bueno, aprovecho esto para mandar un saludo a la gente de Roca, y bueno, esperemos que la tormenta se desarrolle mañana, sin ningunos sobresaltos, que no nos afecten algunos pronósticos que hay también de granizo, para las zonas donde se van a dar el mayor desarrollo de tormentas, y bueno, también esperar a ver cómo arranca septiembre, que parece que va a arrancar con buenas condiciones.